Hace pocos días, la DJ colombiana Marcela Reyes causó revuelo en las redes sociales al asegurar a través de sus historias de Instagram que Felipe Saruma le había sido infiel a su exesposa Andrea Valdiri. La mujer no dio más detalles en ese momento, pero en una reciente entrevista decidió entregar más pistas de la mujer con la que el joven le fue infiel a Valdiri. Sí, ella es conocida, es influencer, lo que pasa es que no lo puedo decir, porque me contó. Yo lo conté porque Felipe ni siquiera es mi amigo ni le debo lealtad a él. Ella tampoco es mi íntima amiga, es una persona del medio que conozco y por eso lo sabemos, dijo Reyes en la entrevista para un reconocido programa de entretenimiento nacional. La DJ también aseguró que Saruma ha salido con más mujeres desde que terminó su relación con la bailarina. También sé que desde que se separó de Andrea ha tenido dos novias, dos novias oficiales. Con la última ya lleva un poco de meses, como cinco meses, añadió. Muchos de los seguidores de Felipe Saruma aún esperan su pronunciamiento ante estas revelaciones que Marcela Reyes ha hecho a través de los medios, al igual que esperan que Andrea Valdiri mencione algo al respecto. Sin embargo, la expareja no se ha referido al tema. Felipe Saruma se ha mostrado concentrado en sus proyectos y hacer deporte, mientras que Andrea Valdiri últimamente ha dado mucho de qué hablar. En los últimos días, la barranquillera se convirtió en el centro de atención al compartir en sus historias de Instagram una misteriosa fotografía en bata en la que estaría acompañada del intérprete vallenato Diego Daza. Pero todo se trataba de un video musical del cantante, donde la empresaria sería la protagonista del mismo. Ahora, Valdiri volvió a levantar sospechas luego de que se conociera una fotografía en la que se le ve muy cerca a un hombre, quien se presume sería su nueva pareja. Dicha imagen, que se hizo viral en la red de Instagram, se evidencia un hombre de piel blanca, cabello oscuro, con varios tatuajes en gran parte de su torso y de sus brazos. Los dos aparentemente estuvieron juntos en un reciente viaje a la playa. En la misma, el hombre mira directamente a la cámara, mientras que un brazo lo rodea por el cuello. Aunque este detalle parecía pasar desapercibido, los internautas se percataron que el brazo tenía un tatuaje que decía Adara, el mismo nombre que la empresaria barranquillera tiene tatuado en su antebrazo en honor a su hija menor. Lo cierto es que la hipótesis de que Valdiri estaría en la playa disfrutando de unas vacaciones fue confirmada horas después, cuando ella misma compartió una foto con una copa de vino en su mano con la descripción, salud por la vida machi. Por el momento, Andrea Valdiri no ha confirmado ni desmentido que este hombre sea su nueva pareja, pero en redes sociales sí reaccionó con risas a la teoría que se arman sobre su posible nuevo amor. Ahora amigos, luego de ver el video, ¿qué opinas? Para nosotros tu opinión es muy importante, las puedes escribir en la caja de comentarios. Espero que te haya gustado el video. No olvides suscribirte, activar la campanita para que estés informado de las mejores noticias. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!